Papá papá tapita papá PAPAPA PAPAPA Bueno, 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 bueno Aquí ha habido salseo del duro y puro Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal como estas? Espero que se vean bien Nos vemos en el capítulo número 9 de Orewosuki Capítulo número 8 Que pasó en el capítulo número 8 Apareció la queridísima y esperadísima Yo-kai, yo-kai, perdón La granjera, como le llamo yo La granjera, ¿verdad? Yuki-ho-chan Que ya estoy corizando ahora mismo Oh, Dios Si me cargas, estaría bastante bien, la verdad Lo agradecería No me cargues Pequeño hijo de la gran ¿Qué te pasa? Bro, bro, bro Ah, aquí está abajo, que genial Me tima, cabrón, me tima A ver, capítulo número Ok, ok, vale Aparte, capaz que la granjera Apareció Que es una La quería romper lo que vienen siendo los King Tamas A Yoro, la Chica, ¿cómo se llama? La chica gal Barra popular, pues, estaba en plan de Miquel y la Pero bueno, en fin Después Pobre Cosmos que hace comida para Yoro Yoro no quiere F F tuvo que comérselo Sufriendo El pobre Pobre Yoro En fin, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ocurrió? ¿Qué más ocurrió? Así, luego Panchi le da un libro especial Que es muy importante para Panchi A Yoro Yoro va a Camino Gas Se encuentra con Himawari Himawari le empuja Bueno, a mí me le tira Se caen los dos Pierde el libro Apareciendo chicas La encuentra Está en la mierda Cuesta un huevo ¿Y qué hace Yoro? Vamos a trabajar ¿Para quién? Para la querida granjera Resultados de pensar en mí Vale, aquí estamos viendo Aquí a nuestra querida Yugai Y nuestra granjera Tatenshi Como supuestamente dice Yoro Himawari está aquí Sigue sin carme bien Nero, digo Yoro le ha hecho algo duro A Panchi Parece Yoro Creo que es Yoro Le ha hecho algo duro a Panchi Con lo cual Panchi Queda en plan de Uh Uh O a lo mejor este pavo A lo mejor es este Que este supuestamente Es el Stalker No lo sé No lo sé este pavo Y pone Comencé un trabajo De medio tiempo En una tienda de camelías Ahora comprar los libros de Panchi Luché con un trabajo Que no podía hacer Pero de alguna manera Si estuviera en esa condición Ah Además En secreto que mantuve En secreto se reveló Los pensamientos Y terminé en una gran pelea Cu Cu Si esto sucede Compré al menos Los libros de Panchi Y se votaron justo antes De comprarlo F ¿Quién tecamente No podía leer ese aire? ¿Por qué siempre fallo Donde importa? ¿Cuál es esa Natural En el camino a casa? Muchas preguntas Pocas respuestas Ahí está Nuestro querido Lloró Esta es mi conclusión Pobre Lloró Tiene mala suerte El pobre Nos ha querido Pero siempre Tiene mala suerte Tanto en amor Como en todo La verdad Es fin Uy Es el sueño Es fin No se ve el avance Vale Nada más empezamos Aquí vemos aquí A Lloró Que está llevando Las bebidas Vivar al cul Y aquí no se agranjera Yoki ¿Ya oís? No Yoki Verdad Me está cocinando De nuevo Himawali La caga Como siempre Ya lo dice en directo Cagando La Himawali No me sorprende Himawali Es curioso Luego se anima con Yoro Yoro está trabajando Adiós mío ¿Quién quiere ir Quien tiene que ir justo A comer ahí Nuestra chica Gal Bueno en fin Que no me cae mal Que me encanta Chical Lo que me desagrada Es que es Que hay un trañido De negro Le queda mejor El violeta Tío Violeta rosita Y las chicas también Tú puedes Tú puedes Tú puedes Amigos Gal Uy Se está declarando Yoro Estoy mordiéndome La mano Ahora mismo Qué belleza Sonaro ¿Dónde está Sonaro? ¿Dónde está Canon 2.0? ¿Dónde está? Se fue la verga Se fue En esta querida Canon la verga Uy Está el otro pavo Este Aquí se lloro Tú ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ah, pues sí La lloro Está diciendo algo La lloro Tensión Algo duro Le ha dado Le ha dado A Panchi Para darle Un crítico Así Al serle Como discutiendo Lo siento Los que salen Del team Panchi Pero Se fueron A la V Viva el team Asunaro Yo tengo Muchos Te amo No tengo como un favorita Pero Yo tengo mucho Steam Jockey En este nivel Lo cual es malo Porque después Como vaya cayendo Una a una Me voy a sentir Super sad En fin Así que pues nada más Yo te lo dejo Con el sugerido Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!